en la calle con comida en su interior para que quien la necesite la tome sin problema alguno. Es una iniciativa que ahora se pone en marcha en algunos barrios de Los Ángeles, California, para compartir alimentos con familias necesitadas. Comida donada por restaurantes, empresas de reparto y personas individuales, coordinado todo por una organización Reach for the Top. Ya funcionaban en Nueva York y ahora en Los Ángeles llevan dos semanas trabajando y la respuesta ha sido muy, muy buena. Gracias por ver el video.